Una convocatoria de distintos compañeros, así a través de WhatsApp, que veníamos bancando entre nosotros el malestar que genera, la angustia. Nos vamos dando cuenta de que esta situación ya no da para más, que repercute en nuestro trabajo. En el contexto de la pandemia, acá nadie le corrió el cuerpo a la situación. Estamos todos trabajando, cumpliendo con nuestra obligación como trabajadores de la salud, pero también entendiendo que esto ya no va para más, no se puede seguir así. Vemos mucha angustia en tus compañeras, mucha tristeza. Es que es eso, esto surgió así porque estamos entre nosotros, bancándonos, mandándonos mensajitos, cómo estás, encima de esto que no nos podemos encontrar, y nos damos cuenta de que hay un denominador común que es eso, que es mucha tristeza, angustia. Imperioso salir a manifestarnos por, bueno, como todos saben, la falta de pago de nuestros salarios atrasados. El último cobrado fue el de B de marzo, cuando hay un DNU que dice que tenemos que cobrar el tiempo y forma, y bueno, estamos esperando. Nosotros seguimos trabajando, seguimos estando en el hospital y atendiendo todo tipo de patologías, no solo el coronavirus. Y bueno, necesitamos cobrar y la gente no se encuentra bien, porque obviamente no tiene dinero en sus bolsillos para poder comprar un litro de leche, para poder dar y comer a esos hijos. Acá no solo hay empleados que cobran mucho, acá también hay gente que está en el rango más bajo. Entonces estamos esperando a ver qué va a pasar con nosotros. Dos años que estamos en la calle, y lamentablemente los que menos ganamos somos los que más afectados estamos. Nosotros somos operadoras de apoyo, trabajamos en la calle, no tenemos RT, no tenemos obra social, tenemos muchos contratos malos. Y son un trabajo esencial hoy por hoy. Y hoy somos un trabajo esencial. Es mucho sin percibir los saberes, ¿verdad? Sí, sí, y en esta situación más, en este contexto, es increíble lo que estamos pasando. Es increíble. Trabajadores esenciales que no puedan dejar su lugar de trabajo. No, no, acá nos ves, tratando de hacernos escuchar de alguna manera.